¡Hola! Mi nombre es Michel. Yo soy Martín. Y bienvenidos a Camitos Don Raúl. Lo de nosotros no es un negocio truncado, para mí es un arte. Bueno, la idea de traer Camitos Don Raúl aquí a Estados Unidos. Empieza en Morelia, Michoacán. En el restaurante de mi suegro, papá de Michel, porque él es Don Raúl. La idea nos surgió en el 2018. Queríamos traer el mismo concepto que tenemos allá en Michoacán, en Morelia. Pues sí, la verdad es todo un reto, porque uno piensa que no vas a tener tareas o tantas actividades, pero la verdad sí es mucha responsabilidad, mucho compromiso, pero vale la pena. Vale la pena arriesgarte y echarle ganas, porque sí se puede. Aunque tú no lo creas, sí se puede. Nos enteramos en redes sociales, en Facebook nos enteramos por un anuncio de la compañía que estaba armando los food trucks a tu medida. Y nos pareció muy atractivo que pudieran adaptar nuestra forma de trabajo adentro de este camioncito. Desde la vitrina de carnitas que ven aquí, hasta el caso para hacer las carnitas, la plancha, todo absolutamente lo modificaron para que podamos trabajar exactamente igual que como trabajamos en Morelia. Tener muy como muy claro qué es lo que quieren vender. Escriban como todo, hagan un diseño de todo lo que quieren en su cocina, porque esto va a ser su cocina y su lugar de trabajo. Es como dibujarlo tal y como se lo imaginan y Food Trailer lo va a hacer como ustedes lo quieren. Hola, somos Carnitas San Raúl y somos par de la familia Food Trailer.